La situación de los presos políticos y las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos fundamentales que ocurren en Venezuela. Hoy Carabobo se encuentra con 39 presos políticos de un total de 504 presos políticos que tenemos en todo el país. Hoy hay más de 40 personas que se encuentran en grave estado de salud y que deben ser ya puestas en libertad o en su efecto ser enviadas a su casa para que sean tratadas desde el punto de vista de su salud interna. En el caso de Carabobo tenemos varios casos, entre ellos Carlos Grafe, que aún todavía, a pesar de todas las solicitudes que nosotros hemos hecho en el tribunal, no ha sido trasladado al hospital o atendido en el hospital militar de Caracas. Por eso es que nosotros, en estos actos que estamos en el día de hoy, es donde debemos hacer énfasis, denunciar, hacer pública la situación que tienen todos hoy nuestros presos políticos. Hay personas que ya tienen más de un año privadas de libertad y que lo menos que deben ser estas personas que sean olvidadas por parte de nosotros. Hoy la Universidad de Carabobo, todo el foro penal y todas las organizaciones en derechos humanos que trabajan por el tema de los presos políticos están comprometidas por la libertad de estas personas que son profesores universitarios o miembros de esta universidad y de todos los presos políticos en general. ¿Cuántos en el estado de Carabobo están en estado de salud delicado? ¿Tenemos calografía? ¿Cuántos han hecho? Nosotros hemos recibido denuncias donde hay por lo menos 10 personas que han hecho solicitudes al tribunal y que estas no han sido respondidas para el traslado al hospital o centro clínico asistencial. ¿En Carabobo? Estos presos políticos empiezan a tomar la fecha desde el inicio de las protestas, ¿sería primero de abril? Nosotros tenemos, los 39 presos políticos que les estamos mencionando, es que han sido la suma completa desde el 2014. Recuerden que para nosotros valorar o estimar a un preso político es previo a un estudio que hace el foro penal y hay varias categorías, dentro de ellas tres, que hoy en el foro vamos a explicar cómo se hacen las categorías de los presos políticos. No es un capricho del foro penal, sino algo que está previamente estudiado. ¿Cuáles son esas categorías? Hay tres categorías, la de los líderes políticos, de los líderes estudiantiles y de las personas que para justificar una mala política gubernamental son apresadas. ¿Cuál es el caso de los panaderos o de los banqueros? Algunas para justificar políticas inexactas por parte del gobierno nacional. En el caso de Carlos, ¿en qué condiciones está? Entendemos que no ha sido trasladado al centro médico. ¿Cuál es su estado de salud actualmente? Ya nosotros hemos realizado dos solicitudes al Tribunal de Control Militar. No han sido respondidas nuestras solicitudes. Los familiares nos han comentado que él debe ser trasladado inmediatamente al hospital porque requiere otra intervención quirúrgica y esto no se ha materializado. Recordemos que el estado es responsable, el único responsable, por la salud de los presos políticos en Venezuela. Y si algo le ocurre a estas personas, el estado será condenado por la omisión de haber llevado a estas personas al centro de salud asistencial. Decía que de más de 40 en toda Venezuela, 10 son de estado Carabobo. ¿Qué tipo de enfermedades, afecciones pueden estar manejando acá en Carabobo? Sí, en el caso de los presos políticos que nosotros hemos denunciado, recordemos que más de 10 en Carabobo han hecho solicitudes, pero más de 40 se encuentran en grave estado de salud a nivel nacional. Y eso lo ha dicho, se ha tenido respaldado. En el caso, por ejemplo, Carlos Grafe, se han hecho las solicitudes y previo consignación de informes médicos, tanto en la audiencia especial de presentación como con posterioridad para que la juez se pronuncie. Y esto no se ha materializado. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué es lo que tenemos que esperar para, en el caso de los presos políticos, sean trasladados inmediatamente al centro de salud, al hospital, a la clínica o a sus casas para que sean debidamente atendidos? Tenemos que esperar que ocurra algo como lo que ocurrió ahorita al miembro de Primera Justicia. Esto es lo que no se quiere y por eso nosotros vamos a seguir denunciando con toda la responsabilidad. Pero esto lo que hace es evidenciar que el gobierno es quien encarcela y quien libera, o quien dice poder liberar. Es poder liberar. Esto lo que hace es demostrar lo que hemos venido denunciando a lo largo de todos estos años, que son unos presos políticos y así deben ser considerados. Gracias. 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 Gracias.